Todo el equipo hizo un partidazo, los cambios entraron bien, las tres centrales que venían teniendo quizás más dudas, hicieron un partido buenísimo ahí con las coberturas a las incorporaciones, con la contundencia, con la decisión que hicieron las cosas, la verdad, las carrileras el sacrificio que hicieron, la gente del medio cómo empezó a entender la idea, las delanteras que se quedaban con los balones, que iban al espacio, que presionaban. En líneas generales estoy muy contento con la predisposición y la actitud de todo el equipo. Siempre que se gana uno está contento, pero sabe que esto va a ir cambiando, va a haber momento de sufrir, va a haber momento de disfrutar, va a haber momento... Entonces, hoy disfrutar la victoria, pero con tranquilidad porque al final seguimos estando ahí abajo, seguimos queriendo hacer las cosas bien y en ese camino vamos a ir. Los derbys son diferentes igual, al fin y al cabo no importa la clasificación, no importa las dinámicas, es un partido diferente. Siempre es mejor llegar con una victoria que con una derrota, y más cortando una dinámica de 10 partidos perdiendo. Pero sabemos que es un rival que está muy asentado, que también en los últimos años ha encontrado una base, una manera de jugar, y trataremos de llegar lo mejor posible al partido. El mensaje primero es de agradecimiento por el apoyo y que los necesitamos. Necesitamos que estén cerca, que las apoyen, que confíen. Necesitamos que den ese plus que dan y acá, que somos muy apasionados a este deporte. Y la verdad que espero que podamos todos juntos darle las alegrías que se merece este club.